Esto se llama Grito para el Mundo. Demasiadas veces, demasiado ruido. La poesía no solo son los poetas muertos de tu orgulloso. La poesía no solo es el del agotero, el metro, el de la vega y las forteras sentadas a la luz de la vega. Y escribiendo a tu mamita de sangre, el ancho de los ha crecido el gusto y el compungido. La poesía no solo es el delito de duda. Puedo escribir los versos más grichos de sus años. No, la poesía también es sarcasmo, tan periódico, nefesiasmo. No es solemne ni aburrida, también es divertida. La poesía es un general que encuentra los parámetros de sus juguetes. La poesía no es un castellano antiguo, con ese que hablaba antiguo, no es un policial que no se entiende el porno. La poesía no son solo los ejemplos del libro, del libro, del libro, de literatura, que le llegan a sentir quién está a la altura. La poesía no son solo comandos de un instante alcance. Ni seguidillas a mi puerta a seguir. Ni sonetos que hacen prontas de 15 listos. Ni digas que querían. La poesía no son solo adopciones distróficas, también es catastrófica. Lo de la sílabo, la sílabo, la poesía no es solométrica. No son matetráticas, hay el grito. No todos son esos alejarvinos que te alejan de albedrío, de ese río de palabras que fluyen, que unen los esquemas de las presas conquistosas, la prosa, sin medida de cadencia. Esa artista y la poesía que no puede perder de esta fría bailan esnuda, sin blusa, con la musa. Sin que la musa con rimas asesorantes y no asesorantes, más asesorantes también puede llevar. Por ejemplo, Francisco Cabrón, a los dos mujeres, los dios de patrón. Y todos los dientes, bienes, la poesía no es el chasis. Son raxotas, haciendo beníces, son presas enseñamientos. Poesía es escribir el chasis de los chasis de su vida, sin saber que era la mitad. Es escribir pueblos y pueblos, sin saber que era una panamacia. O ese espíritu, las extrañas, agarrañas o musas, sin saber que era la mitad o caramón. La poesía no es académica, no tiene aristas, no se refiere ser artista. La poesía tiene sus poderes. Puede cambiar de notaciones, hablarte de la muerte si te parece, si te pareces fuerte. Puede apripe que echas canal y metamorfosearte la piel en la guía. Puede hacer magia. Y que en sus sistemas se abran a Caloma, cuando creías que nombrara una mujer. Puede preso, yo no sé que la vida tiene preso. De esta mi plaza se expulsi y para vos basta. De colonia, de vos puestos basta. De escribir solos, un amor y desamor basta. Poesía eres tú. No es solo ella. Poesía somos todos. Poesía anadime. Poesía pueblo. La poesía es el pincelar en época de guerra y dictadura. Tras las mecáforas que los militares no pudieron censurar. No pudieron censurar. Y ascribió a los temblores. Para que no olvidemos de los torneos, de las lesiones y de las lesiones. La poesía es el reloj de cubo que suena para estallar la conciencia colectiva. La poesía dispara palabras para matar a alguien por mismo. Porque como dijo Celaya, la poesía es un arma. Cargada del futuro. ¡Gracias!